19 escuelas municipales de la Comuna de los Muermos participaron de la Cuarta Olimpiada de Matemática realizada en el mes de noviembre en el Centro Cultural de la Comuna. La actividad desarrollada por el Departamento de Educación Municipal a través de su equipo técnico CEP tiene como objetivo desarrollar en los alumnos de enseñanza básica habilidades cognitivas como son el comprender, analizar y evaluar situaciones que en muchos casos son del diario vivir de estos estudiantes. De esa manera, a través de situaciones didácticas buscan desarrollar en los alumnos la personalidad y la capacidad de concentración, como nos comenta la profesora de Matemáticas Viviana Barrientos, organizadora del evento. Estoy muy contenta porque el nivel de los alumnos que vinieron fue muy alto, los objetivos de aprendizaje que yo evalué, las pruebas que se hicieron fueron de un nivel cognitivo muy alto, como son la comprensión, como son la evaluación y el análisis. En la oportunidad, se hizo entrega de diplomas a cada una de las escuelas participantes y premiaron los primeros, segundos y terceros lugares de cada nivel.